SABOR EN TU MESA, VEN, SIENTE EL SAZÓN DE MI GENTE LATINA. HOY EN EL SABOR EN TU MESA LLEGA ASÍ CON UN AIRECITO DE FIN DE SEMANA Y LE DAMOS LA BIENVENIDA A CHEF, JOSÉ LUIS SAUME DE LA FONTANA RISTORANTE. LO DIJE BIEN. SÍ. QUÉ BUENO, PORQUE NO LO PRACTIQUÉ. BIENVENIDO, JOSÉ LUIS. OYE, MIRA, QUÉ DELICIA, PERFECTO PARA ESTA TEMPORADA. ¿QUÉ ES TODO ESO? ¿QUÉ NOS VAS A PREPARAR? OK, EL TÍTULO DEL PLATO SE LLAMA, NOSOTROS EN VENEZUELA CREMA OYAMA, ACÁ CREMA DE CALABASA. QUÉ RICO. LOS INGREDIENTES DE LA CREMA SON EL AJO PORRO, LAS OYAMAS COMO VEN, EL CILANTRO QUE SERÍA PARA CONVERTIR LA CREMA EN VERDE, JENGIBRE, AJO, EL AJO PORRO CORTADO, SOBIA BLANCA, MANTEQUILLA Y SAL. OYE, ¿CUÁNTOS INGREDIENTES, CHEF? OYE, PERO LA RECETA SE VE DELICIOSA, VAYAN PUNTANDO ALLÁ EN CASITA Y BUENO, ESTAMOS EN TEMPORADA DE CALABASA, ¿CUÁL ES EL PRIMER PASO? OK, LO MÁS IMPORTANTE ES, YA QUE VAMOS A SERVIR LA CREMA DE CALABASA EN LA PROPIA CALABASA, SELECCIONAR LAS CALABASAS DE UN TAMAÑO DE UNA PORCIÓN. AJA. PARA QUE SEA MÁS FÁCIL VACIARLA, ES IMPORTANTE COCINARLA, YA QUE ES MUY DURA. SI, PARA QUE SEA MÁS LLANDITO CORTAR, Y LO MISMO QUE LE QUITAS ES CON LO QUE HACES LA CALABASA, EL MISMO RELLENO, ¿NO? SE TRATA DE APROVECHAR CASI SIEMPRE EL 100% DE LA CALABASA PARA HACER LA PROPIA CREMA. DESPUÉS QUE ELLA SE COCINA, ELLA ABLANDA MUCHO MÁS Y ES MUCHO MÁS FÁCIL PERFORARLA PARA... PARA QUE NO TE VAYAS A LASTIMAR, DE PRONTO QUE SE TE VAYA EL CUCILLO Y TE LASTIMES, ¿NO? EXACTO. ENTONCES DE ESTA MANERA ASÍ ES MÁS FÁCIL VACIAR LA CREMA. SI QUIERES... A VER, ¿TE AYUDO? TÚ VAS VACIANDO CON LA CUCHARA. Y ESO, ¿DÓNDE LO PONEMOS? Y ESO QUEDA COMO... AQUÍ TIENES UN CONTENEDOR OK. PARA COLOCARLO. ¿Y LAS SEMILLAS, CHEF? ¿QUÉ HACEMOS CON LAS SEMILLAS? NADA, PUES CON MUCHO CUIDADO QUITAMOS LAS SEMILLAS QUE TOSTADAS PUEDEN SERVIR COMO SE USARON PARA ESTE CASO PARA EL PAN O PARA DECORAR LA PROPIA CREMA. ¿LUEGO? LAS SEMILLAS QUE ELLA VACÍA LA BUYAMA, SE AGREGAN EL RESTO DE LOS INGREDIENTES. YO MIENTRAS AQUÍ HAGO MI CALABACITA. QUE SERÍA PARA NO QUEMAR LA MANTEQUILLA, EL AJO PORRO, LA CEBOYLA. Y ESA MEZCLA VAMOS A... A SOFREIR. SÍ, PERO MÁS QUE SOFREIR, QUE SE TIENE QUE TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA MEDIA, YA QUE TENEMOS EL INGREDIENTE QUE ES LA MANTEQUILLA Y NO SE QUEME Y SEPA DEMASIADO TOSTADO. OK. AHÍ SUBIMOS EL FUEGO. HAY QUE ENTRETENER A LOS NIÑOS QUE NOS AYUDEN CON LAS CALABACITAS A QUE LE QUITAN LAS SEMILLAS, ¿NO? SÍ, ESO ES BUENO. A LOS CHIQUITOS DE LA CASA. ES BUEN PLAN USAR A LOS NIÑOS EN ESTA COCINA. OYE CHEF, MIRA, YO AQUÍ YA ECHA PERDER MI CALABACA Y LES DIGO PARA QUE NO LES PUESEN CASITA, ES QUE YO LA PERFORÉ HASTA BAJO Y YA NO VA SERVIR EL PLATO. BUENO. MIRA, ES QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE LO HACÍA. PERO PARA QUE NO LE PASE EN CASITA NO LA PERFORÉ PORQUE ES EL PLATO. PERO ENTONCES VAMOS A USARLA 100% Y PARA QUE NO SE ECHE PERDER. EN UNA OLLA PUSIMOS EL SOFRITO. AJA. DESPUÉS DE USAR EL SOFRITO SE AGREGA EL RESTO DE LA OLLAMA O CALABASA EN EL CUAL SE DEJA SOFREIR SOLA Y EN EL ÚLTIMO MOMENTO ES QUE SE AGREGA EL AGUA QUE SEA NECESARIA PARA QUE QUEDE LA CREMA O PARA LICUAR LA CREMA. QUE VENDRÍA QUEDANDO DE ESTA FORMA. EXACTAMENTE. ESTA CREMA PRÁCTICAMENTE NO TIENE MUCHA AGUA. COMO VEN ES CASI UN PURÉ. EN ESTE CASO VAMOS A AGREGAR UN POCO DE AGUA. QUE ES PARA QUE QUEDE UN POQUITO MÁS SUELTA. NO TAN ESPESA. QUE SE AGREGA EL ÚLTIMO EXACTAMENTE. OK. LO QUE LA VA A VOLVER VERDE ES UNA GRAN CANTIDAD DE CILANTRO LAVADO Y SELECCIONADO QUE SE AGREGA A ÚLTIMO MOMENTO ANTES DE SERVIR. ESTA YA NO LA VAS A BATIR. YA ESTÁ. SÍ. LA VAS A BATIR TÚ. AH, YO. AH, BUENO. MIGO, ES COMO YO TE ECHÉ A PERDER UNA CALABASA. NO, NO TE PREOCUPO. SÍ, ECHANDO A PERDER SE APRENDE COMADRE. YO LES DIJE LO QUE ME PASÓ PARA QUE NO LE PASE EN CASA. A VER. SI QUIERES ACÉRCATE PARA ACÁ. SÍ. Y AQUÍ LOS NICUAS. A VER. AQUÍ, CHEF. SÍ. ME APLAUDAN Y TODA LA COSA AQUÍ. ES QUE YO YA COMENCÉ CON LA PREPARACIÓN DE PAPILLAS. SÍ. DIME, DIME, CHEF. ESO ES LO QUE VUELVE VERDE LA CREMA. TRATA DE DARLE LO MÁS RÁPIDO QUE PUEDA. ESO. OK. Y QUE QUEDA PUNTA DE PURÉ. SÍ. ESO ES LO QUE VAMOS A IR JUGANDO CON EL AGUA. ESO. PERFECTO. AHÍ LA LLEVO, CHEF. AHÍ LA LLEVO. ME PONEMOS UN POCO DE SAL. AHÍ VAS. PERFECTO. OYE, Y ME ENCANTÓ COMO DECORASTE. MIRA, JUSTO LA ESTAMOS TIENDO EN PANTALLA. ESO. ESO ES IMPORTANTÍSIMO. NOSOTROS PARA LA DECORACÓN USAMOS UN YOGURT GRIEGO, PLAIN, SAL Y PIMIENTA, ACEITE DE OLIVA. Y CON ESO HICIMOS LA DECORACÓN ESPIRAL DE LA CREMA. COMO SI FUERA UNA TELARAÑA. EXACTAMENTE. SE HACE UN ESPIRAL EN LA CREMA Y SE DECORA DE ESTA MANERA CON EL PALILLO. AH, MIRA. OYE, PERO VERDAD QUE ME ESTÁ SALIENDO BIEN, PORQUE SE ESTÁ RIENDO DE MÍ. VERDAD QUE VA MUY BIEN, CHEF. SÍ, VA PERFECTO. ME CONTRATAS AYUDANTE. NO AYUDANTE, AYUDANTE. YO QUIERO SER AYUDANTE. SÍ. PARECE UN CARRO, OYE. PARECE EL MOTORISTA. OYE, CHEF. PUES YA, YA LA TENEMOS, ¿NO? DALE UN POCO MÁS Y SERVIMOS LA COMIDA. LISTO. ASÍ ES COMO QUEDA. ES QUE EL TOPE DEL CHEF DEL EXPERTO TIENE QUE SER ESENCIAL. OYE, LUCÉ LUIS, ME ENCANTÓ. MIRAN LOS MUCHACHOS. YA SE DEMORARON SU CALABASA. YO. AYUDANTE, CHEF. COMO QUEDA. ES QUE EL TOPE DEL CHEF DEL EXPERTO CUENTA. DIO. ESTÁ MUY RECO. ANA, ¿LE GUSTO? NOS ESTAMOS RIENDO PORQUE DICE ANA, POBRE DE JULIETTA Y SUS PADIAS. YO ME ESTOY HACIENDO EXPERTA. POR ESO ESTOY PRACTICANDO. PORQUE CHEF ANDO A PERDERSE APRENDE, CHICOS. Y YO VOY A SER UNA EXPERTA EN LA COCINA. NO TE QUEDAS ESTA CARRO, DE LA CUENTA. MUCHAS GRACIAS. OYE, QUE DELICioso. CHEF, ESTÁ BUENÍSIMA. EL CHEF NO TE QUIERE VOLVER A VER, ANITA. ALAN TASHA TIENE... MIRA, 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 PARA QUE VEAN. COME, PRUÉBELA. CHEF, LE QUEDÓ BIEN BUENO. ANA, ERES TODO UNA PRINCESA. PRUÉBELA EN CASITA, ME LE VA A ENCANTAR, ESTÁ DELICIOSA. TE GUSTA, AMIGO, CALAVACÍA. OYE, Y EL PANCITO ESTÁ BIEN. OYE, TE VOY A GUARDAR UNA NATALIA, ELA, QUE YO PREPARÉ CON MIS PROPIAS MANOS, NO MÁS QUE AGUA, NO SE TE VA A TIRAR PORQUE LA GUEQUE DE AGUA.